¿Te imaginas? Hubo algunas bajas de electricidad. Los sobres lo complicaron. La que les va a caer. Deben arreglarlo todo. ¿Terminarás tarde hoy? Sí, voy a estar yendo y viniendo. Necesito ir a hablar con los proveedores. Reunirme con los socios en el banco, así que hoy... no podremos vernos. Tal vez vaya a tu casa. Prepararé la cena. Te recibo después del trabajo. Es un buen trato. ¿Tú sabes bien que me gusta estar soltero? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues porque estuve casado hace tiempo. ¿Y ahora? ¿No quiero más relaciones? No te estoy arrastrando al registro civil. Solo quería pasar una noche agradable. Lidia, también me gustaría mucho, pero será otro día. Me gustas mucho. Eres bonita. Me encanta estar contigo. Pero todas esas obligaciones familiares... Eso no es para mí, ya te lo he dicho. Me acuerdo. También me gusta nuestra relación. Lo único... que quería es complacerte. Sigue intentándolo. Pero no es necesario... que me recibas en casa con la cena. Y me gusta volver a mi apartamento tranquilo... y vivir solo. Sigue intentándolo. ¿Qué haces aquí? Papi, hola. Perdón por no haberte llamado, avisado antes, pero... tengo una situación sin salida. Solo tú me puedes ayudar. Algo no entiendo. No has llamado ni escrito durante ocho años. Y ahora has venido de la nada. Pero tú tampoco llamaste ni escribiste. Pero no me ofendes. Somos adultos. Cada uno tiene su propia vida. Pero ahora no puedo sin ti. Te lo voy a contar todo. Andrei Illich se divorció de su esposa hace 15 años. En aquel entonces, su hija Svetlana tenía solo 5 años. Desde entonces, Andrei Illich veía a su hija solo unas pocas veces al año. Aunque le ayudaba a su exmujer con el dinero. Pero hace una semana, Svetlana apareció en su puerta. La chica necesitaba ayuda. Andrei Illich no sabía qué hacer y decidió pedirle ayuda a la evidente Raiza. Buenos días, Raiza. Buenos días, Andrei. Siéntate. Veo que has venido por tu hija. Sí. Mi hija ya es bastante mayor, pero no tenemos mucho contacto. Me divorcié de su madre cuando Svetlana aún era pequeña. En aquel momento comprendí que la vida familiar no era para mí. Me siento bien viviendo solo. Tengo una novia, pero no quiero tener a nadie en mi casa. Ahora ha venido Svetlana y quiere vivir conmigo. Ella y su esposo están esperando una visa. Su esposo consiguió un trabajo en algún lugar de África. Quiere quedarse en mi casa una semana. ¿Y si se queda más tiempo? Yo le ayudaba a alquilar un apartamento o un hotel. Pero ella dice que no y empezó a llorar. Dice que está en pelea con su madre y ahora la rechaza a su padre. Total, que me está manipulando. Y también va a venir su marido. No nos conocemos con él. Por supuesto que ella me invitó a la boda, pero no fui. Estaba en un viaje de negocios. Y después de eso ya no nos hemos comunicado. Ahora ha llegado Svetlana y está en mi casa, pero durante estos tres días ya me cansé de tener un extraño en el apartamento. Y además de eso, quiere que yo conozca a su marido. Y todo eso. Porque su madre recibió a ese mar con hostilidad. Y Svetlana quiere el apoyo de su padre. Y yo realmente no sé qué hacer. Así que vine a pedirle consejo. No quiero pelearme con ella, ni siquiera me gustan los conflictos. Pero no quiero vivir con ella en un apartamento no se sabe cuánto tiempo. Dígame, tal vez usted tiene algún ritual. ¿Qué se podría hacer para que a Svetlana no le guste el apartamento y se vaya de mi casa con su marido? No conozco tales rituales. Veo que la muerte está caminando a tu lado. Tienes que acoger a tu hija con su familia. Solo de esta manera podrás evitar la muerte. ¿Y cuánto tiempo estarán en mi casa? No mucho. Ella y su esposo se irán en una semana. Bueno, puedo aguantar una semana más si es necesario. Gracias. Adiós. ¿Y esta casa qué es? ¡Déjenme ir! Esta es tu casa, pero ahora vivo contigo. Esta no es mi casa. ¡No! ¡No! Pasaron tres días. Andrei trataba de pasar el mayor tiempo posible en el trabajo. La hija lo irritaba tanto con su presencia que Andrei comenzó a tener pesadillas. Esa mañana Andrei se despertó de una pesadilla y al despertarse se dio cuenta de que algo se quemaba en la cocina. Andrei encontró a su hija en la cocina junto a la estufa. ¡Sveta! ¿Qué ha pasado? ¿A qué apesta? Me desperté oliendo a quemado. Papá, no pasó nada. Solo que ahora viene Mark y he decidido preparar el desayuno para todos. ¿Y Mark no reventará con tanta cantidad? Si hay para un pelotón de soldados. Ahora es necesario ventilar el apartamento. Papá, se ventilará por sí solo. No hay nada malo. Esveta, no soporto ese olor. Yo mismo no frío panqueques. Y nadie lo va a hacer. Papá, lo siento, no lo sabía. ¿Qué no sabías? Aquí está Mark. ¡Hola, mis queridos! ¡Hola! ¡Mark! Ahora les presento a su abuelo. Chicos, este es su abuelo Andrei. Papi, te presento a tus nietos. Zürich y Varya. ¡Hola, abuelito! Es hermoso aquí. Un placer conocerle. Esveta me habló mucho de usted. Pero al parecer ella no me contó todo. Bueno, necesito ir urgentemente a la tienda. Andrei no esperaba que el esposo de su hija tuviera ese aspecto. Pero aún menos esperaba ver a niños en su apartamento. Pero no agarren nada sin permiso. Y no rompan nada. Son bien educados. Bueno, vamos a la tienda entonces. Mark, haz el favor de controlar que se laven las manos. He freído en la cocina sus panqueques favoritos. Coman mientras tanto. Está bien. Andrei no necesitaba ir a la tienda. Quería hablar con su hija en privado. Papá, ¿a dónde te fuiste corriendo? No me fui corriendo. Me fui. Dime qué. Tú eres adulta. Una mujer adulta. ¿Cómo puede ser que también seas madre? ¿Por qué no me has dicho entonces que tu mar vendría con los niños? Porque sabía tu reacción. Pero mis florecitas son los mejores niños del mundo. Te encantarán. ¿Qué florecitas? Pues los niños son las flores de la vida. Por eso son florecitas. ¿Por qué entonces tus florecitas tienen que crecer aquí? Primero, no crecer, sino estar de visita por un tiempo. Tan pronto como a Mark le den la visa, nos iremos. Mark es un excelente médico. Y lo invitaron a dirigir una clínica de Árgel. Mientras tanto, nos quedaremos contigo por un tiempo. Además, Shurik y Baria necesitan saber quién es su abuelo. Si la abuela los rechazó. No esperaba que mi madre fuera tan salvaje. Si tú hubieras oído lo que decía cuando le presenté a Mark. Desde entonces, no nos hemos comunicado durante ocho años. Desde que nació Baria. Pero siempre supe que tengo un padre. Siempre has sido el héroe de mi infancia. Sí, y por eso tú no has llamado ni aparecido durante estos ocho años. Sí, simplemente no quería meterme. Pero para mí, mi familia siempre ha sido un ejemplo a seguir. Y siempre le contaba a Mark sobre ti. Mira, Sbeta, pongamos de acuerdo. A mí no me gustan los niños de nadie. Entonces, que tus florecitas estén tranquilas. No toquen nada, sobre todo en la sala. Ni los documentos. ¿Está bien? Puedes despreocuparte de eso. Mis florecitas son los mejores y los más evidentes del mundo. Eso esperó. Pasaron dos días más. A Andrey le irritaban su hija y sus nietos. Estaba contando los días hasta su partida. Oh, se ha despertado el abuelo. Buenos días, papá. ¿Vas a desayunar? Tenemos panqueques con mermelada. Pero si te pedí que no hicieras eso. Y a mí me encantan los panqueques de mamá. Abuelito, pruébalos. A ti también te gustarán. Te pedí que no me llamaras abuelo. Tengo un nombre normal, Andrey. Sbeta, tal vez tú se lo explicas a tu hija. Tal vez no me ha escuchado bien. Nadie me trata como tal. Vale, de verdad. Está bien, te llamaré abuelo Andrey. No me gusta esa palabra, abuelo. Llámenme Andrey. Es tan difícil de entender. Conmigo estudia un chico. Su nombre también es Andrey. Y es extraño llamar al abuelo, Andrey. Si tú eres el papá de mamá, eres viejo. Entonces eres abuelo. Andrey no pudo soportar más a sus nietos. Decidió vivir con Lidia hasta que se fueran. La mujer no instaba en contra. Amaba a Andrey. Qué bien estar en tu casa. Silenciosa. Tranquila, nadie grita. Nadie corre. Me alegra que te guste en mi casa. Sí, ahora me gustan todos los lugares donde nadie me molesta. Mañana los míos se van y volveré a mi casa, al silencio de mi apartamento vacío. Me alegro por ti, pero pensé que te quedarías conmigo. ¿Algo está mal? Todo está bien. En mi casa hay todo lo que me gusta. Silencio, limpieza, nada de panqueques, ni ningún niño. Comprendo. A mí tampoco me gustan los panqueques. Sí, mañana vuelvo. ¿Te imaginas? Ajá. Y ya se habrán ido. ¡Perfecto! Eres un afortunado. La hija tenía un vuelo temprano en la mañana. Andrey decidió no ir a trabajar ese día. Quería pasar el día solo. Se fue a su casa para descansar en silencio. ¿Por qué no se han ido todavía? ¿Dónde están sus padres? Mamá y papá vendrán por nosotros más tarde. Nos ordenó que te hiciéramos caso. Y te hacemos caso. Estamos sentados en el sofá, no tocamos nada, te estamos esperando. ¿Cómo que? ¿Mamá y papá se fueron sin ustedes? No entiendo nada. Papá, acabamos de aterrizar. ¿Y tú llamaste? ¿Pasó algo? ¿Cómo están los niños? ¿Todo está bien? Esbeta, ¿estás loca? Me dejaste a los niños. ¿Qué has hecho? No los quiero aquí. Papá, cálmate, no grites así. ¿Cómo que no grite? Estoy dispuesto a matarte. Esbeta, ¿qué has hecho? ¿Para qué están aquí? Entiéndelo, será mejor para los niños. Despertaste mucha confianza en Mark y decidimos que hasta que nos estableciéramos necesitamos alquilar un apartamento, encontrar una guardería para los niños. Y después vengo por ellos. ¿Y después cuándo será? Papá, se oye mal. Estamos en el aeropuerto. Falta la conexión. María, oye, ahí están mis pastillas. Trámelas, por favor. Ahí en la mesa. Bien, ahora mismo. Abuelo, ¿te duele la barriguita? No, no la barriguita. El corazón. Y agua para tomar la pastilla. Gracias. Abuelito, tal vez llamo al médico. No, no es necesario. No, el médico no es necesario. Vayan a la habitación. Ahora voy. Vamos, Shurik. Raisa, mi hija realmente se quedó por una semana. Pero esa semana para mí me pareció un año. Y luego ella y su esposo se fueron a África. Me dejaron a los niños. Prometieron recoger a los niños más tarde, pero... Incluso quería tomarme unas vacaciones, pero surgió un accidente en el trabajo. Se cayó una grúa. Y justo en el lugar donde suelo aparcar mi auto. En ese momento yo estaba con los niños en la clínica. El menor tenía que vacunarse. Si no fuera por los niños, no estaríamos ni Lidia ni yo. Se suponía que teníamos que estar en ese lugar. Resulta que los niños me salvaron de la muerte. Mi hija calla, no dice nada. Y es difícil para mí estar siempre con ellos. Y es difícil estar con ellos. Incluso quería contratar a una niñera. Lidia, por supuesto, me ayuda. Pero ella no está obligada a hacerlo. Y además, no creo que le guste mucho. Ahora peleamos a menudo. Esto nunca había pasado antes. Y ahora cada mañana comienza con una pelea. Tienes que estar tú mismo con los niños una semana más. No confiárselos a nadie. Pero me voy a volver loco. No te vuelves. Y se pelean porque fríen panqueques por la mañana. Es un mal presagio. Freír panqueques por la mañana es llevar a peleas y escándalos. Los panqueques deben cocinarse por la tarde. Entonces habrá paz y armonía en la casa. A mí no me gustan los panqueques. Y menos su olor. Es mi pequeño nieto quien los adora. Y por eso lo acepto por compromiso. Así que, una semana más, dice, ¿no? Lo intentaré, por supuesto. Aunque se ha acumulado mucho trabajo. Bueno, gracias. Ya terminaré con esos panqueques. Van a comer comida normal. Muchas gracias. Adiós. Andrei tomó una semana por su cuenta y pasaba el tiempo con los niños y Lidia. Andrei le contó a ella lo que le dijo Raiza. Lidia prometió no volver a cocinar las panqueques por la mañana. Solo faltaba convencer de esto a Shurik. La avena es incluso mejor que los panqueques. ¿Y yo qué te decía? De los panqueques solo crecen las mejillas. Y de la avena serán tan fuertes como su abuelo. A ver, muéstrenme la fuerza. ¡Guau! Vara, ¿y a ti te gustó la avena? Mucho. Pero de todos modos quiero panqueques. Tal vez nos los preparan por la tarde, aunque sea un poco. Claro que los preparo, pero ¿por qué siguen con sus panqueques? ¿Y si les preparo unas empanadillas? Ya que están todos en casa. Quiero empanadillas. ¿Con qué? Con lo que quieran. Pueden ser dulces o con papas. ¡Con papas! Dulces con mermelada. De acuerdo. Lidia, serías una buena abuela. E incluso una buena... ¿Qué quieres decir? Bueno, podríamos casarnos y convertirnos en papá y mamá. Vaya, Dios mío. Qué rápido has cambiado de opinión. Sí, también estoy en shock. Pero de hecho, no está tan mal. Me gustaría estar siempre contigo. Oye, oye, miren a los novios. Silencio. A comer. Andrei pasaba el tiempo con los niños, pero por la mañana lo llamaron al sitio de construcción. Pensó en llevar a los niños consigo, pero Lidia estaba en casa y dejó a los niños con ella. Al regresar, les compró los regalos prometidos a los niños. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los niños? Pensé que estaban aquí. ¿Y dónde has estado? Estaba afuera. Salimos a pasear con los niños. ¿Y? Fui a la tienda. Ellos me pidieron permiso para... quedarse a esperarme en el parque. Y se lo permití. Cuando regresé, no estaban allí. Es un buen parque infantil. Me puse a buscarlos por todos lados y no los encontré. Yo... corrí a casa. Pensé que habían vuelto. Pero no están aquí. Estás loca, Lidia. Lo siento, Andrei. No lo sabía. No pensé que pasaría algo durante 10 minutos. ¿Qué hacer? No hay nada que hacer. Hay que ir a la policía del distrito. Ojalá que no pase nada. ¡Vamos! Raisi, sálveme. Han desaparecido los niños. Bueno, claro, mis... mis nietos. Parenka y Shurik. Lidia salió a pasear con ellos al parque infantil y se fue por unos 10 minutos a la tienda. Y cuando volvió, no estaban. Presentamos una denuncia en la policía. Los están buscando. Se sumaron voluntarios. Pero pasaron cinco días y todavía no los han encontrado. Son muy buenos niños. Tengo mucho miedo por ellos. ¿Cómo voy a vivir sin las florecitas de Fbeta? Empecé a vivir una vida diferente con ellos. Y Lidia siempre está cerca de mí. Me di cuenta de que lo mejor de la vida es cuando llegas a tu casa y te reciben tu esposa e hijos. Pues claro, no son mis hijos. Son nietos. Da igual. Pero no me importa. Ahora quiero tener mis propios hijos. Lo principal es que encuentren a los niños. No le dije nada a mi hija. Seguro que me matarán ella y Mark. Los niños están con un hombre malo. Los llevo a Samara. Los podrás encontrar pasado mañana a las tres en la calle automobilne número 40. Pero no cerca de la casa. ¿Y si no cerca de la casa? ¿Dónde? No veo más claro. Al menos tenemos la dirección. Y recuerda, si no encuentras los niños ese día, los perderás para siempre. Eso no. Ahora no lo permitiré. Gracias, Raisa. Entonces, voy a comprar el boleto y me voy a la estación. De ahí a Samara. Gracias. Adiós. André se fue directo a Samara. Lidia fue con él. El día señalado, llegaron a la dirección necesaria dos horas antes y dieron vueltas por todos los lugares circundantes buscando a los niños. Pero André no encontró a sus nietos. Él y Lidia estaban desesperados. A los niños. Toma. Toma. Oye, imbécil. Has secuestrado a los niños. Oye, hombre, ¿y tú quién eres? Lárgate de aquí. André, no. Lo vas a matar. Y hubiera matado a ese imbécil. No me hubiera arrepentido. Niños. Abuelo André, nos has salvado. Puedes llamarme simplemente abuelo. Estamos tan asustados. ¿Cómo se sienten? Bien. Vamos a comer la avena. Tendrán y avena y panqueques. Ahora no los dejaremos ni por un momentito. Oh, ¿me han puesto tan nervioso? André, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Fui yo quien persuadió a Zeta para que viniera y dejara a los niños contigo. ¿Tú? Quería que comprendieras lo importante que es la familia. Conocí a tu hija hace un año. Le escribí en las redes sociales. Tenía curiosidad por saber cómo es ella. Y resultó que nos hicimos amigas. André, cuando buscábamos a los chiquitos, casi me vuelvo loca. Resulta que fue mi culpa que los niños desaparecieron y yo fui quien persuadió a Zvetlana para que los dejara contigo. ¡Qué felicidad haberlos encontrado! Ni siquiera sé qué decir. Pero no estoy enojado contigo. He aprendido muchísimo. Tres meses después, André y Lidia se casaron. Ahora Lidia está esperando un bebé. Los nietos de André viven por ahora con ellos. Zvetlana y su esposo estaban listos para recogerlos, pero André convenció a su hija de que los dejara con él por ahora. Hay un presagio. Freír panqueques por la mañana es llevar a peleas en la familia. Panqueques deben freírse por la tarde. ¿Vamos ya a lanzar el ramo de flores? Sí. Uy, se alborotaron. ¿Entonces están listas? Uno, dos, tres. ¿Mamá? El ramo de flores parece que me llegó tardíamente. Esté cazada desde hace cuatro años y no planeo cambiar nada. Otra vez me quedé sin novio. Ya es la tercera boda. Venga ya, es solo un ramo. Eso no significa nada. ¿No has oído hablar del presagio? La que atrape el ramo de la novia en la boda. Es la siguiente en casarse, entonces seguro que no seré yo. ¿Entonces será la tía Tamara? Uy, chicas, Natasha ahora lo vuelve a lanzar. ¿Sí? Sí. No, tía Tamara, eso no funciona así. No les hagas caso, Tamara. Tienes un esposo maravilloso. Mi esposo es maravilloso. ¡Beso! 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 En la boda de su hija, Tamara, inesperadamente para las damas de honor, atrapó el ramo de novia. Esto incluso asustó a Tamara. Estaba casada y no tenía la intención de divorciarse. Una amiga le contó de la vidente raíza. Tamara encontró mi sitio web en internet y concertó una cita. Hola, Raíza. Buenos días, Tamara. Siéntate. Veo que has venido a verme por un presagio. Sí. Yo atrapé el ramo en la boda de mi hija y me dijeron que... Tienen razón. Realmente hay un presagio. La que atrapa el ramo de la novia será la siguiente en casarse. Es un presagio seguro. Pero, ¿cómo puede ser? Ya estoy casada. Amo a mi esposo y no quiero a nadie más. Tenemos una excelente relación con Volodya. Ni siquiera nos hemos peleado durante este tiempo. Le he traído a usted su foto. Este es mi Vladimir. Puedes ser feliz junto a este hombre, pero solo si dejan de vivir juntos con tu hija. ¿Qué pasa? Dos familias en una casa es difícil. Pero, por otra parte, tengo una casa grande. Mi primer esposo, el padre Natasha, lo construyó. Y allí hay mucho espacio. Te he dicho lo que veo. Necesitas vivir separado de tu hija. Y luego, todo depende de ti. Angelina, sírveme un café. Me siento destrozada hoy. Ahora te lo sirvo. Sin embargo, después de la voz, Natasha y su esposo se instalaron en la casa de su madre. Tamara apenas toleraba a su hija. Se peleaban todos los días. ¿Qué echar al caldo? Angelina, cocina un borscht. No, nada de borscht. Bolodian no come repollo ni remolacha. Pero a Loja le encanta el borscht. A nadie le importa eso. Prepara una sopa de albóndigas. Pero si no es saciante, mamá. ¿Y cómo es posible alimentar a un hombre con una sopa así? Basta. Tendré que cocinar dos sopas. Solo que no se peleen. Los jóvenes tienen que vivir separado. Angelina, ¿puedes dejar que Natasha vaya a tu apartamento? De todos modos, está cerrada. Toma, como te lo imaginas. Mi hermano, el padre de Natasha, se sorprendería mucho si viera a su hija con su marido en un apartamento chico. Construyó especialmente una casa tan grande para que haya espacio para Natasha y su familia, para mí y para ustedes. Pero no vivió para ver la boda de Natasha. Recordamos a Alec, pero la vida sigue. si la tuya es vibrante. Te volviste a casar, estás al mando de la empresa de Alec. ¿Y qué? ¿Tuve que dejarlo todo? Claro que no. Pero no les cederé mi apartamento a los jóvenes. Y, aunque rara vez estoy allí, me siento tranquila así, que esté cerrado. y Alec no habría probado eso. Entendido. Tamara solía empezar todas las mañanas haciendo ejercicio. Cerca de su poblado había un parque forestal. A Tamara le gustaba correr por sus sendas. A menudo la acompañaba su vecina y Edvigo Vasilievna. Eran amigos. Aparecieron más hombres en casa. ¿El dierno y el esposo no se llevan bien? ¿Por qué todo está bien? Pero si lo puedo escuchar en mi terreno. Aunque tiene una casa grande, pero es escasa para dos familias, dos amas de casa, dos maridos y además Angelina. Yadviga, todo está perfecto. Claro, hay peleas. ¿Dónde sin ellas? Pero ya me acostumbré. Trato de no prestar atención. ¿Para qué acostumbrarse cuando pueden mejorarlo? ¿Y para ti misma y para tu hija? Sí, sí, compro tu casa. ¿Y nosotros a dónde? Yo les vendo una hecha para una familia y la otra en construcción. Tengo una empresa inmobiliaria respetable y francamente tengo un cliente al que le gusta mucho tu casa. Así que creo que lo podemos arreglar todo en una semana. Lo voy a pensar. La propuesta de la vecina le interesó a Tamara y decidió hablar con su hija. Te quiero mucho y no quiero pelear contigo, pero la casa se llenó demasiado para las dos. Tú y Loja tienen su familia y yo con Valodia la nuestra. Los hombres están discutiendo todo el tiempo. Se vuelve insoportable. Mamá, ¿qué quieres decir? Yadviga, nuestra vecina, es una gente inmobiliaria y ofrece ayudar y vender nuestra casa. Incluso ella tiene un comprador. Ella quería consultar contigo. Vender la casa de papá. Mamá, ¿qué dices? Papá construyó esa casa no solo para ti, sino también para mí. Y no quiero vivir en otra casa. También me gusta aquí. Pero hay que hacer algo. No hay que hacer nada. Vamos a vivir como antes y ya. Y no sigas con esto. Natasha, me parece que la propuesta de mamá no es tan mala. Tenemos que reunirnos todos y hablar. ¿Saben en qué pensé? Hacemos una fiesta. ¿Qué les parece? Cocina rica y todo eso. Y ustedes vuelven a hablar de todo. ¿Acaso la gente cercana no podrá ponerse de acuerdo? Siempre se puede encontrar un compromiso. Me gusta la idea de una fiesta. Hace mucho tiempo que no hubo fiestas aquí. Y yo las adoro. Angelina, como siempre sabes encontrar las palabras correctas. La fiesta salió bien. Tamara, su hija y sus esposos lo discutieron todo. Y luego llegaron los invitados y todo terminó tarde en la noche. Por la mañana, Tamara se despertó en la cama con el marido de su hija. ¿Lioza? ¿Qué haces aquí? No sé. No hubo nada entre nosotros. No me acuerdo. Lo que faltaba. ¿Qué hacer ahora? Mi cabeza me está matando. Bueno, levántate, vete. ¿Qué le diré a mi esposo, a Natasha? Bueno, Lioza, vete. Tamara, de verdad, no sé cómo pasó. Sí, vamos, Lioza. ¿Ya has venido? Ángelina preparó tus rollos favoritos. ¿Tienes hambre? No. Apenas puedo comer. Cuando Tamara se levantó, Vladimir ya no estaba en casa. Tamara comprendió que tendría que explicarle todo a su marido. Tamara no sabía qué decirle. Me paso todo el día en la oficina pensando lo que vi. Bueno, ya todo no fue así. ¿Me tomas por idiota? Cuando se fueron todos los invitados, salí a la terraza a tomar un poco de aire. Me senté en mi sillón, me adormecí. Luego me desperté y subí a la habitación y ahí estaba mi mujercita. ¿Y con quién? Con el esposo de mi jastra. Valoya, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo Lioza en mi cuarto. él tampoco se acuerda de nada, pero todos tomamos mucho y estoy segura de que no hubo nada entre nosotros. Simplemente dormimos juntos. ¿Conociendo tu temperamento? Y no me lo puedo creer. ¿A qué te refieres? A que te acostaste con el marido de mi jastra. ¿Y ahora me ves con cara de tonto? Valoya, te amo solo a ti y nunca hubiera... Si me amaras, nunca habrías hecho esto. Tamara se sentía frustrada por la pelea con su esposo. No supo cómo convencer a Vladimir de su inocencia. No hubo nada entre Lioza y yo. Sí, yo te creo. Toma, te creo. Preparé especialmente uno calmante con manzanilla. ni siquiera quiso escucharme. Se tranquilizará y vuelven a hablar. ¿Y si me deja? Vamos, por una aventura dejar a una mujer así. No, no, no creo. Lioza, ya has terminado de trabajar. ¿Vas a comer? No, gracias. Angelina, ¿podría dejarnos a solos, por favor? Se me ha olvidado. ¿La lavadora ya terminó? Hay que llevar la ropa al tendedor o va a oler mal. ¿Dónde está Natasha? Se ha ido a algún lado. ¿Ya está al tanto? Pues claro, si lo vio por la mañana. Y Boló ya lo vio todo. No sé qué hacer. Y yo no puedo olvidar esa noche. Y aunque no hubo nada, yo pienso en usted todo el tiempo. Lioza, déjalo. Usted siempre me ha gustado. Y después de todo lo que sucedió, comprendí que la amo. Lioza, eres el marido de mi hija. Todo esto está mal. No me importa. Es que sus manos, su piel, sus labios. ¡Oh! Llegué justo a tiempo. Y yo, tonto. Pensaba en disculparme. Mira. Y tú me estás engañando con tu yerno. Desde hace mucho tiempo. ¡Va, Lodia! No le hice caso, Raiza. No dejamos de vivir juntas con mi hija. Natasha estaba en contra. No quería cambiar la casa de su padre. Y yo ya estoy tan cansada de los escándalos que no discutí con ella. Pensé que viviríamos bien. Y ahora Boló ya quiere divorciarse de mí. y Lleuja es el esposo de mi hija. Se enamoró de mí y me atrae. Natasha, cuando se enteró de todo, se fue de casa. Ahora vive en un hotel. La familia se está destrozando. No sé qué hacer. Y lo principal es que cada día me siento peor. Me cuesta levantarme por la mañana. veo que hay un hechizo fuerte en ti y la muerte anda a tu lado. Pero los hechizados no viven mucho. Por eso te sientes mal. Pero, ¿quién podría hacer el hechizo y cómo quitarlo? Solo la persona que lo hizo puede quitarlo. Pero quién es, todavía no lo veo. Aña, dame la cebolla. Toma mi cebolla. Ponla en tu casa en la cocina y cuando brote, tráemela. Entonces podré decir más. Coman empanadas calientes. Acabo de prepararlas. Gracias. Tamara entendía que Raisa tenía razón y en realidad no amaba a Loja. Pero junto a él, ella se olvidaba de todo. ¿Puré? No me gustan las papas. ¿Tal vez arroz? ¿De acuerdo? Me da igual. Bueno, arroz, entonces arroz. También me da igual. El puré de papas le encantaba a Loja. Lo dije por impulso. Bueno, ya no vive aquí. Sí, no sé dónde estará ahora. Me pidió el divorcio. Pues bien, también necesito divorciarme de Natasha. No quería pelearme con mi hija. Bueno, ella en realidad no me amaba. Así que creo que se alejará y nos perdonará. Estoy seguro. Esto no se puede olvidar. Eres su esposo después de todo. Bueno, antes de la boda solo habían pasado tres meses de conocernos. Pero tú eres mi vida, mi destino. Lo sentí enseguida. Contigo me vuelvo loco. ¿Rosha? ¿Rosha? ¿Rosha, qué te pasa? ¿Rosha? ¡Rosha! ¡Angelina, ven aquí rápido! ¡Rosha! ¡Rosha, llama a una ambulancia! Losha se enfermó. Estaba mucho tiempo acostado. Tamara tampoco se sentía bien, pero ese día tenía que irse por negocios. Ella tomó un taxi. Al pasar al lado de una casa desconocida, Tamara de repente vio a su hija y a Vladimir. Vamos. Tamara se sentía frustrada por el encuentro con su hija. La mujer volvió a casa. Ella no tenía ni ninguna fuerza. Hay que llevarlo otra vez al hospital. Tiene fiebre, luego baja la presión, luego el corazón. Rosha no quiere ir al hospital. Y yo no tengo fuerzas para confrontarlo. ¿De qué sirven los médicos? He pasado por un examen completo. Para ellos estoy sana. Esto significa que tampoco le encontrarán nada a él. Bueno. No importa. Podremos hacerlo las otras solas. Mi abuela era herbolaria. Me enseñó mucho. Los pondré en pie con colecciones de hierbas. Solo hágame caso y mejórense pronto. Es Natasha. Contesta. ¿Qué le digo? Tú contesta y escucha. Es tu hija. Diga. ¿Mamá? Cuando Boloya te dejó y yo dejé a Losha por sus traiciones empezamos a salir. Estuvimos juntos. Boloya me llevó a un restaurante. Luego fuimos a su casa y se sintió mal. Se desmayó. Llamé a una ambulancia y se lo llevaron. Y ahora me llamaron del hospital. Boloya murió. Llamé a un pájaro maligno. Junto a ella está la persona que hizo el hechizo. Y Vladimir murió del hechizo. Y pronto la muerte te llevará a ti y a Alexi. Y luego vendrá por Natasha. Tengo miedo, Reisa. ¿Cómo podemos encontrar a esa persona y qué es este pájaro? No veo quién es. Todo está oculto detrás de una niebla de mentiras. Tú misma tienes que averiguarlo. Tienes poco tiempo. Si no se quita el hechizo, antes del fin de año todos pueden morir. Aña, pásame la colección de hierbas. Esta colección te ayudará a sentirte mejor. Solo necesitas agregar una hoja de frambuesa. Se utiliza a menudo en los hechizos de amor. La hoja de frambuesa te ayudará a encontrar al pájaro maligno y el resto lo solucionarás tú misma. Encuentre una hoja, déjela reposar al sol durante dos días con hierbas y luego prepara el té. Voy a probar. Si logras evitar la muerte, tendrás que casarte con Losha. Están destinados el uno al otro, pero el hechizo de amor encendió tanta pasión que sin él los sentimientos se desvanecerán, pero solo por un tiempo. Tendrán que vivir juntos durante dos años sin amor. Si lo logran, serán felices juntos hasta el final de su vida. Tamara decidió seguir exactamente el consejo de Raisa. No había frambuesas en su jardín y Tamara decidió pedirle hojas de frambuesa a su vecina. ¡Tamara! ¡Has decidido vender la casa! ¡Vuelvo de la casa de mi nieto! Mira. ¿Qué es? Es un pájaro maligno. Tamara estaba segura de que la vecina le había hecho los hechizos. La estaba persuadiendo para que vendiera la casa. ¿Y por qué viniste? Quería pedirte unas hojas de frambuesa, unas 20. Pero se las di hace poco. Se las di a Angelina el mes pasado. recogí muchas. Ya se han acabado. Bueno, entonces te traigo unas por la noche. Gracias. Me voy. Tamara comprendió que iba a cometer un error. Se apresuró a volver a casa. Angelina. Sé que tú hiciste todo eso. ¿Qué pasó? Fuiste tú quien me hechizó a Loza y al pobre Bolodia a Natasha. Bolodia ya murió y todos moriremos antes de que... ¿Para qué? ¿Qué te hemos hecho? No sé cómo lo descubriste, pero no lo voy a ocultar. Sí, fui yo quien hizo los hechizos. ¿Y de qué otra manera podría deshacerme de ustedes? Olek estaba tan enamorado de su esposa y su hija que les dio todo y a mí solo un apartamento chico, ni siquiera en el centro y me gusta vivir fuera de la ciudad. Por eso trabajé para ustedes como una sirvienta. Angelina, tráeme. Angelina, dame. Mi hermano ni siquiera podía imaginarse que su Tamarachka se calmaría tan rápido. Te casaste enseguida. Entonces me inventé cómo deshacerme de ustedes. Mi abuela era arbolaria, pero no puedes probar nada. La corte no cree en los presagios y menos en los hechizos. Hagamos eso. Tú dices lo que necesitas. Estoy lista para todo. Quita el hechizo. Lo que dices me conviene. Vendes la casa y compartes el dinero. Y entonces quitaré el hechizo, pero solo después de eso. ¿Cómo te sientes? Mal. Y te pondrás peor. Créeme. Tamara vendió la casa y dividió el dinero en tres partes entre ella, su hija y Angelina. Angelina quitó el hechizo tanto de Tamara como de su hija. Angelina abandonó inmediatamente la ciudad. Tamara nunca la volvió a ver, aunque la recordaba muchas veces. Natasha se divorció de su marido. Pronto conoció a otro hombre y ahora se está preparando para la boda. Tamara y Losha registraron su matrimonio, pero decidieron no celebrar una boda. Hay un presagio. En la boda la novia lanza su ramo. El invitado que atrapa el ramo de la novia será el próximo en casarse. ya está. Estoy en casa. Me alegra que hayan estado respirando aire todo el verano. Se han preparado para la escuela, un año escolar difícil por delante. No me importa. No voy a ingresar a ningún lugar. Pero tendrás. Bueno, vamos, no se queden parados, ayuden a descargar. Ah, sí. Oh, ya han vuelto. Hola. Sí, recién estuvimos en la casa de campo. Yo también pasé todo el verano en el mar. Es hora de prepararse. Polina, no te había reconocido. Antes de las vacaciones no eras más alta que el enca. Bueno, un poco más alta. Bueno, no importa, pero ahora has cambiado tanto. Tú también has crecido y Lenka sigue siendo la misma niña. Ya nos vemos. Vaya. Está mucho más alta que tú. Antes Polina y yo éramos las más chicas de clase y ahora yo soy la única enana. Lena, basta de charla, ¿eh? ¿Se supone que debo hacerlo todo por ustedes? A Arteom, además, hay que subir las verduras. Vamos. Elena, ¿qué pasó? Nada. Si nada, ocúpate de las cosas. Lena estaba terminando la escuela. Era la más baja de la clase. La chica se preocupaba mucho por eso. Escuchó hablar de la vidente Raiza. Encontró mi sitio web y concertó una cita, pero la chica se perdió en el camino desde la estación. Hola. ¿Es usted Lena? Chica, qué bien que la he encontrado. Iba a casa de Raiza y me perdí. Mamá vio que se había extraviado. Vengo por usted. Ah, ¿usted es su hija? Sí. Vámonos. Mamá la está esperando. Vamos, allí. Mamá, esta es la niña que se perdió en el bosque. Buenos días. Perderse en el bosque es un mal presagio. También usted puede extraviarse en la vida. Siéntate. Entonces, ¿por qué viniste? Deseo ser más alta. Hice deportes, tomé diferentes vitaminas, hice gimnasia, me colgaba de las barras horizontales. Pero todo esto es para nada. Sigo siendo la más baja de la clase. Todos mis compañeros han crecido. Y yo no. Siempre he sido pequeña. Por eso, mi madre me mandó a la escuela un año más tarde junto a Artion. Es mi hermano. Es un año más joven que yo. Estudiamos juntos. Él también creció durante el verano, pero yo todavía no. todas las chicas son tan bonitas. Y yo soy una enana. No sufras. No serás alta. Con eso, nada se puede hacer. Pero seguro serás feliz. Puede verlo claramente. También veo que tienes problemas con las matemáticas. Debes mejorar. De lo contrario, no ingresarás al instituto al que planeabas. Sí, estoy realmente muy atrasada del programa. O puede que tenga algún remedio o un ritual. Puedo pagarle. Mi madre me da mi mesada, pero no la gasto, así que tengo ahorros. No cobro dinero. Y no conozco tales rituales ni remedios. No existen. Deberías pensar en las matemáticas. Ya te lo he dicho todo. No tengo nada más que decirte. Entendido. Gracias. Adiós. Elena estaba muy molesta por lo que había dicho Raiza. Ella realmente quería crecer, pero era verdad que tenía problemas con las matemáticas. La chica decidió dedicarse a los estudios para distraerse de los pensamientos tristes. Elena, tengo hambre. Calienta el almuerzo. Hazlo tú mismo. Estoy ocupada. Necesito mejorar las matemáticas. ¿Para qué? Si ya eres un cerebrito y te va bien en todo. Lo único que en el instituto al que quiero ingresar las notas escolares no son suficientes. Será necesario participar en las olimpiadas y no solo participar, sino que también tener calificación alta. Sí, ¿y qué? Las olimpiadas no dan la felicidad. Por ejemplo, Polina conseguirá cualquier trabajo sin un diploma y encontrará un marido rico y tú seguirás viviendo entre libros y con dos gatos de compañía toda tu vida. Oye, déjame en paz. Todavía no se sabe cómo vivirás tú y cómo estudiarás. Ya no te dejaré copiar mis deberes. Oye, tranquila. Solo estaba bromeando. En realidad, quería apoyarte. Gracias, no me has apoyado. No, no, eso, quiero decir, tienes que empezar a salir, a maquillarte y no estar toda la vida con estas ecuaciones. Si me maquillo, me veré ridícula. Pues a mí me gusta cuando las chicas usan maquillaje. Cama, Polina, ella sabe maquillarse. Creo que te verás bien. ¿Tú crees? Estoy seguro. Calienta el almuerzo, por favor. Tengo hambre. Está bien, ve a lavarte las manos, ahora la caliento. La madre de Lena y Artyom, Marina Vasilievna, trataba de hacer todo para que sus hijos tuvieran todo lo necesario. Por eso tenía que trabajar mucho. Lena le ayudaba a mamá con el lugar. Hola, Polina. Un maquillaje bonito. Polina, ¿no me veo mensa? No, todo perfecto. Lo único que tu vestido es demasiado infantil. No se ve bien con el maquillaje. No te ofendas, somos amigas. Solo quería darte un consejo. Sí, todo está bien. ¿Y a dónde planeas ir? Nada, solo salir al barrio para ver quién más ha vuelto de las vacaciones. ¿Quieres ir conmigo? Oh, no, mi mamá me pidió que preparara la cena y luego tengo que estudiar las matemáticas. Me inscribí en una escuela en línea. ¿Para qué? La escuela aún no ha empezado. Aunque, yo misma era así. También bajita y también una cerebrita, pero ¿qué más había que hacer? ¿Y qué ha cambiado? En verano fuimos a ver a mi tía. Ella tiene su propia casa en el mar. Comenzó a lamentarse que soy baja, que no crezco. Le contó a mi madre sobre unas cápsulas chinas, así que resultaron caras. Bueno, mi tía es rica, me las compró. Comencé a tomarlas. Los primeros dos meses, nada. Son beneficiosas, como las vitaminas. Ni siquiera cambia la estatura. Pero al tercer mes, todo empezó a crecer. Mi madre se asustó, me llevó a los médicos y dijeron que todo está bien. ¿Y cómo se llaman las cápsulas? Ni idea. Son chinas. Todavía me queda un curso completo. Mi tía compró dos por si acaso. Es que no siempre funciona la primera vez. A veces necesitas dos o tres cursos. ¿Te las puedo vender? ¿Y por cuánto? 100.000. Oh, es caro. No tengo tanto. ¿Y de dónde? Mi madre me da mesada, pero yo solo tengo 12.000 ahorrados. Qué lástima. Claro que su vida útil no es eterna, entonces se las vendré a Valerka, de otra clase. También es un enano. Polina, espera. No las vendas por ahora a nadie, por favor. Intentaré persuadir a mi madre. Vale, no lo haré. Pero tampoco tardes mucho. Su vida útil no es eterna, porque se vencerían. Lena decidió hablar con su madre. Tenía muchas ganas de comprar las cápsulas de crecimiento de Polina y tenía miedo de que la compañera de clase las vendiera a otra persona. Lena, mira a ver quién escribe. Es el trabajo. piden que envíes un informe por la noche. Busco un trabajo más. Falta dinero. A Artyom le queda su ropa corta. Ahora hay que comprarle ropa nueva. Menos mal que a ti te queda bien. Sí, porque no esté creciendo nada. Y es un horror. No veo nada de horror en eso. Bueno, sí, eres bajita. Pues, por cierto, tu abuela era bajita. El abuelo la adoraba. Y a mí no me gusta. Tengo muchas ganas de crecer. Ya está, Lena. Basta. Ya estoy harta de hablar contigo sobre este tema. Bueno, voy a hacer el informe y tú, plancha, todo esto. Lena comprendió que era inútil pedirle dinero a su madre para las cápsulas. Lena decidió ganar el dinero para las cápsulas y consiguió un trabajo en una empresa de mensajería. Hola, ¿puedes decirme cuál es la dirección aquí? Me confundí en los edificios. Ah, es el tercer edificio. ¿Y tú, cuál necesitas? El segundo. Está detrás de este edificio. Es que aquí la numeración es equivocada. Los edificios están confundidos. Si quieres, te acompaño. Sí, puedes. Sí, no tengo nada que hacer. Es pesada la caja. Bueno, sí. Bueno, vamos. Mi nombre es Vitya. Lena. Bueno, vamos, Lena. Pasaron dos semanas. Lena recibió su primer salario. Ahora Lena ya tenía casi la cuarta parte del mundo. y esperaba acordar con Polina un plan de cuotas. ¿Qué pasó? Me ordenó que vendiera sus sillas antiguas. Los había comprado el abuelo. Bueno, las vendí, a buen precio, de 100 mil. Quería entonces transferirle a ella el dinero. Y ella se obstina, dice que no, que lo tenga yo. Y en unos días dice que viene a recogerlo. ¿Y qué? Nada. Tengo que irme de viaje de negocios. Yo podría simplemente transferirle el dinero, pero se obstina. Tú sabes cómo es ella. Mira, aquí está el dinero, vendrá la abuela y se la das. La madre se fue de viaje de negocios. Lena y Arthom se quedaron solos. Regresando a casa después del trabajo, Lena vio a Polina en el patio. Decidió hablar con ella. Polina, tengo el dinero. Por ahora, no todo, solo 25 mil. Déjame comprar las cápsulas y luego pagaré el resto, si somos amigas. Lena, no te ofendas, pero no puedo. Necesito renovar mi vestuario para el otoño. A mí me queda toda la ropa corta, así que yo necesito el dinero. Y también llamo a Valerka, está listo para comprarlas ahora. Bien, te traeré el dinero en una hora. Lo único que, eso, no le digas nada a Arthom. De acuerdo, pero hoy ya no puedo verme contigo. Es hora de que me vaya. Mi madre va de visita y me llevan con ellos. Trae el dinero mañana por la mañana y te daré las cápsulas. Gracias, Polina. A eso de las 10, ven a mi entrada. Te esperaré allí. De acuerdo, gracias de nuevo. Lena decidió darle a Polina el dinero de su abuela. Sabía que estaba haciendo mal, pero no había más remedio. Sin embargo, cuando Lena abrió la caja en la que había 100.000, la caja estaba vacía. No lloré. ¿Cómo me ha encontrado? Mamá me explicó dónde buscarla. Me he perdido de nuevo. Y eso que la vez pasada usted me explicó bien el camino y yo de nuevo. No pasa nada. Tranquila. Todo está bien. Vamos, la llevaré con mamá. Gracias. Te has perdido otra vez porque has planeado algo malo. Querías tomar el dinero de otras personas y culpar de todo a tu hermano. ¿De dónde lo sabe? Mamá no lo sabe. Lo ve. Importa lo que quería. De todos modos, el dinero desapareció. No lo tomé y Artyom no sabía nada del dinero. Es el dinero de la abuela de la venta de sillas. Realmente lo necesito mucho. Sinceramente, lo habría confesado a mi madre y a mi abuela más tarde. Solo que si no compro las cápsulas de Polina ahora, luego no las tendrá y me quedaré en Ana. Polina te engañó. No hay ninguna cápsula. Sí que hay. Encontré información en la red y Polina creció. Era un poco más alta que yo. Y ahora es una modelo. Mejor dígame a dónde desapareció el dinero y cómo encontrarlo. No tienes que buscar el dinero. ¿Cómo? No tengo nada más que decirte. Vete. En realidad esperaba ayuda. Bueno, está bien. Lena estaba segura de que su hermano Artyom fue quien tomó el dinero. Durante varios días no durmió en casa. Por fin apareció. Lena estaba decidida. Mira, está vacía. ¿Y qué? Nada. Allí guardaba mi dinero y el de mamá y, o mejor dicho, de la abuela. Tal vez sea así. Pero yo no soy un ladrón y no me culpes. ¿Dónde está el dinero, entonces? Vale mi dinero, pero el de mamá. Ni siquiera sé dónde está el dinero. ¿De dónde lo tiene mamá? La abuela le pidió a mamá que vendiera las sillas antiguas de ella y del abuelo. Mamá las vendió y tenía que darle el dinero a la abuela. La abuela llegará pronto, pero el dinero no está. ¿Te imaginas lo que va a pasar? Comprendo que estés alterada. Tú misma querías tomar el dinero y engañar a tu propia madre y abuela. Polina me contó de las cápsulas que querías comprar y yo pensando, ¿de dónde sacarías el dinero? Luego pensé que mamá te lo daría porque la cansaste con el tema de la altura y resulta que querías tenderme una trampa. ¿Yo? ¿Qué dices? Querías culparme por la pérdida del dinero. Sí, pero yo no sabía nada al respecto. De todos modos, no lo creo. Seguro que rebuscaste en la caja y viste el dinero. Siempre has hecho así. Mirabas quién tenía más en la alcancía. Eres una boba. Tú eres el bobo. Robaste el dinero para presumir enfrente a Polina. Se lo voy a contar toda mamá. Eso te lo mereces. Después de pelearse con Lena, Archon se fue de casa. No vino a pasar la noche. Lena estaba segura de que él tomó el dinero. La chica estaba sin saber qué hacer. Por la mañana se fue a trabajar. Hola. ¿Qué pedido tienes? Cinco celulares a la vez. Me pregunto, ¿quién necesita tantos? Y yo me pregunto por qué mandan a una chica con un pedido así, digo, en tu servicio de entrega. Bueno, nadie sabe lo que lleva el mensajero. Y el pedido, aunque es costoso, no es pesado. ¿Y qué pasaría si alguien te roba la caja? ¿Cómo que me roba? Así puede pasar. La robarán y huirán. Déjate de bromas. No, oye, en serio, ¿qué pasaría? Probablemente nada. No sé, no lo hice a propósito. Bueno, a lo mejor me dirigirán a la policía. Tienes aquí celulares por un monto de hasta 300 mil. Se pueden vender rápido. Incluso yo puedo darte unos 100 mil. No entendí, Vizia. ¿Por qué me los das? Mira, aquí no hay cámaras. Voy a tomar la caja ahora. Vas al almacén, vuelves y dices que te quitaron la caja. En la policía dices lo mismo. Nadie va a pensar que fuiste tú porque pareces una buena niña. ¿Y si no me creen? Ahora te doy una buena fachada. Así te creerán. Siéntate. ¿Para qué? Siéntate, digo. ¿Le dices a la policía que ibas a la dirección necesaria? Te encontraste con tres hombres que te atacaron. Ellos te quitaron la caja. Lo principal es que llores. Seguro te creerán. Yo sé que por mentir sí que puedo tener un problema. No tengas miedo. Nadie sabrá nada. Arriba. Ahora sí que parece de verdad. Artyom se fue de casa hace cuatro días que no está. Y mamá viene pronto y lo peor es que cometí un delito. Robé la entrega y les mentí a todos. Por supuesto, me despidieron pero no me culparon de inmediato. El jefe incluso me tuvo lástima y luego dijo que si no devuelvo todo el dinero voy a la cárcel. ¿Qué pasará ahora? ¿Por qué no les hice caso? ¿Por qué hice todo esto? ¿Cómo devolver a Artyom ahora? Sí, te lo advertí. Es fácil perder el camino. Es difícil encontrar el camino de vuelta. ¿Cuándo llegué a tu madre? Cuéntale toda la verdad. Se lo diré. Pero lo que sucederá hasta me da miedo imaginarlo. ¿Y Artyom? ¿Cómo está? ¿Está vivo? Artyom está vivo. Todo está bien con él. Volverá. Y ahora tú vete a casa. Haz limpieza en el apartamento y prepara una empanada. Y rellénala con mis manzanas. Añadame las manzanas. Mamá llegará mañana por la mañana. No, mamá. Dijo que se retrasaría una semana más. Lena, hazle caso a mamá. Ella nunca se equivoca. Lo más importante, haga lo que ella dice. Vale. 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 Como había dicho Raiza, la madre de Lena llegó por la mañana. Lenka, ¿cómo supiste que vengo? Es que me preocupaba de no poder llamar. Primero dijeron que tengo que quedarme por una semana y luego cambio algo. Y menos mal que se tienen disponibles los pasajes. Los sentí, supongo. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo han vivido sin mí? Mamá, tengo que contarte algo. Aquí sucedió... Polinka me ofreció que comprara unas cápsulas. Ella misma creció y le costaron 100.000. Pero decidí no pedirte el dinero. Sabía que no me lo darías para eso. Claro. Porque esas cápsulas son una mentira. Por eso conseguí un trabajo y luego trajiste el dinero de la abuela y te fuiste. Pero Polina no quiso esperar. Pues yo decidí comprar las cápsulas con ese dinero. Pero el dinero no estaba. Artyom lo robó, me imagino. Y luego se fue de casa. Y lo demás, bella marquesa. ¿Todo está bien? No, no está bien. Tenía muchas ganas de conseguir el dinero para las cápsulas y un chico me ofreció que robara la entrega. y vendiera los celulares. Costaron 300.000, me pagaron 100.000 y los escondí. El jefe se enteró de toda la verdad y ahora sí no devuelvo el dinero. Voy a la cárcel. Y el chico con el que lo hicimos todo, Vitka, desapareció. No sé. Mamá, no le creas a Lenka. Yo no robé nada. Pero aquí está, lo conseguí para la abuela. ¿Arteam, a quién le robaste esto? Yo no lo robé a nadie. Palina y yo le vendimos las cápsulas chinas a Valerka. Palina le mintió a Lenka sobre ellas. Simplemente son unas vitaminas y esta boba pensaba que crecería gracias a ellas. Pero Lena no tenía el dinero. Por lo tanto, Palina tuvo que encontrar a otro bobo, Valerka. ¿Polinka y tú se volvieron locos? ¿Comprenden que es un caso criminal? Y menos mal que a última hora logré tomar el dinero de la abuela y depositarla en su cuenta. ¿Y si hubiera venido la abuela? No, ella dijo que viene más tarde. Se volvieron completamente locos sin mí. Ya. Lena, mañana vamos a este almacén. Aquí hay bastante dinero. Le voy a pedir cien mil a la abuela. Y que no te metas en ningún crimen más. Y que ese tipo no ande a tu lado. ¿Está claro? Y si sigues mintiéndole a la gente, terminarás en la cárcel. Con los padres de Polina hablaré yo misma. Y a Valerka que le devuelvan todo el dinero. ¿Está claro? Consigan trabajo y ganen de forma honesta. Mamita, honestamente, es lo que quería. No volveré a hacerlo nunca más. Mamá. Marina Vasilivna devolvió el dinero. El jefe del almacén donde trabajaba Lena decidió hacer las paces. Arteomo y Polina trabajaban diariamente y después de cinco meses le devolvieron a Valera el dinero. Lena estudiaba mucho matemáticas y consiguió el tercer puesto en las Olimpiadas escolares. Perderse en el bosque es un mal presagio, una advertencia. También en la vida se puede perder el camino recto. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. No me puedo creer que estamos en casa. Hace cinco horas estábamos disfrutando junto al mar. Sí, pasado mañana hay que ir al trabajo. Pero cuántas ganas tengo de tumbarme en casa con mi amor. Qué bueno que me convenciste de irnos de viaje de luna de miel. Por supuesto. El descanso era justo lo que necesitábamos. ¿Vamos? Por fin estamos en casa. En nuestro nidito. Sí. Baja la voz. Parece que hay alguien en la casa. Saca el celular. Si pasa algo llama a la policía. ¿Quién es? Ilia. Despiértate rápido. ¿Qué haces aquí? Es Ilia. Mi ex marido. Yeraslav y Olga se casaron recientemente. No celebraron la boda y después de registrar el matrimonio se fueron de viaje. Y al regresar encontraron al ex marido de Olga Elia en su apartamento. No tenía donde vivir y Olga y su esposo le permitieron quedarse con ellos durante una semana. Pero ya pasaron dos meses y Elia ni siquiera pensaba en mudarse. No tenía su propia vivienda y no quería vivir con su madre. Olga no sabía cómo deshacerse de su ex marido y decidió acudir a la vidente Raiza en busca de ayuda. Buenos días, Raiza. Buenos días, Olga. Siéntate. Veo que has venido por tu marido. Sí. Por mi ex marido, por Ilia. Ya me divorcié de él hace tres años. He vuelto a casarme. Mi Yare, que es un encanto. Yeraslav. Muy paciente, bueno y cariñoso. Y nos casamos recientemente. Y luego empezó todo. O mejor dicho, cuando llegamos del viaje de luna de miel. Llegamos a casa y allí estaba Ilia. Tenía las llaves. No trabaja, vive con nosotros y estoy harta de él. Trabajo como obstetra en un hospital. Cuando llego a casa del trabajo, quiero descansar. Y él siempre está en casa. O come, o ve la tele. Yeraslav por ahora lo tolera, pero eso no puede continuar siempre. Por eso vine con usted. ¿Puede decirme cómo deshacerme de Ilia? Yo misma estoy lista para votarlo, pero Yari que está en contra. Es muy cordial. Dice cómo vamos a sacarlo afuera. No votes a Ilia. Deja que viva en tu casa. Entonces tú y Yeraslav podrán evitar una terrible desgracia. Pero llegará la hora y se irá él mismo. Habrá una terrible desgracia si se queda con nosotros. Estoy dispuesta a matarlo. Olga, hágale caso a mamá. Ella ve todo y no lo dice por decir. Está bien. Lo intentaré. Pero al menos dígame cuándo se mudará. Por ahora no puedo decirlo. Tráeme el objeto de Yeraslav, aquel que esconde de ti. Ah, ¿y qué esconde Yariq? ¿Y cómo encontrar eso? Dígame al menos dónde lo esconde. Cuando llegue la hora lo entenderás todo tú misma. A Olga le irritaba su ex esposo y apenas podía tolerarlo. qué bueno. ¿Qué tal con el trabajo? ¿Lo has conseguido? Todavía no, pero hoy estaré en casa todo el día, enviaré currículums. Bueno, me voy al trabajo. Que tengan un buen día. Gracias, querido. ¿Y cuándo te largas? ¿Tú comprendes que estás en casa como un tercer zapato? Hola, ¿por qué me estás botando todo el tiempo? No sé, no como mucho, no toco a nadie, no molesto a nadie. Ayudo en la casa. ¿Un ayudante así? Mira, ahora solo tienes dos opciones para esa jugada. Bueno, pero yo solo veo uno, pero el segundo. Bueno, en tu lugar movía con el alfil. Ah, con el alfil. Esa noche, Olga llegó tarde del turno del hospital. Se sentía muy frustrada. No, eso es todo. Uno, dos, y ya. Bueno, ya ves, el ajedrez es un juego que se puede calcular todo con anterioridad. en la instalación. Tenía un amigo, un campeón de ajedrez, que me enseñó algunos trucos. Bueno, gracias por la partida. Olga, ¿pasó algo? ¿Qué cara tienes? ¿Algo en el trabajo? Sí, María Basilina falleció. Qué horror. ¿Y qué pasó? Es un verdadero horror. Se cayó desde el balcón. Estaba sola en casa. Pasado mañana es el funeral. Qué buena enfermera era. Y el mes pasado, Kacha, nuestra anestesióloga, murió también. Qué mala suerte. Sí. Qué pena, por supuesto. Pero así es la vida. Vamos a la habitación. Tienes que descansar. Vamos. Olga sufría mucho por la muerte de su colega. Jaroslav trataba de apoyar a su esposa. Todavía no puedo creerme cómo le pudo haber pasado esta María Basilina. No entiendo cómo pasó. Tal vez limpiaba las ventanas. No lo sé. Parece que no. Me inquieta la idea de que todas las desgracias le suceden a mis colegas. María Basilina y Kacha fue atropellada por un auto. No habían cámaras y no encontraron a nadie. Lo siento mucho. De verdad. Pero son solo coincidencias. Te amo mucho. Yo también a ti. Ay, perdóneme. Tuve que preguntarle urgentemente a Jaroslav sobre el currículum. ¿Puedes tocar, al menos? Bueno, dejen la vergüenza. Estamos entre amigos y he venido solo por un minuto. ¡Fuera! Ilia, aplazamos la conversación para mañana. Discúlpeme, perdón. Ya estoy harta de este tercer zapato en casa. Sí, además está pegado como un chicle. Pero, ¿qué se puede hacer? Ten paciencia hasta que consiga un trabajo y se mude. Espera. Siempre me parece que Ilia entrará aquí. Olga pasó los siguientes dos días de turno en el hospital. Por la mañana regresó a casa. Pero ni su esposo ni Ilia estaban allí. ¿Ilia? ¿Ilia? Olga comenzó a llamarlos, pero ambos celulares estaban apagados. Olga no sabía qué pensar. Y de repente, Olga recordó el consejo de Raisa y decidió encontrar el objeto que pudiese ocultar Yaroslav. El segundo esposo de Olga era de Samara. No tenía apartamento propio en la ciudad. Y antes de casarse con Olga, Yaroslav alquiló una vivienda. Y después de la boda con Olga, se mudó a vivir con ella. Yaroslav no tenía muchas cosas. Olga decidió ver si había algo en su maleta. Este calcetín era de una niña. Y no tenía nombre. Murió el segundo día. ¿Y qué tiene que ver Yaroslav con todo esto? Ya lo sabrás a su hora. Veo que la muerte anda a tu lado. La muerte ya se llevó a personas cercanas a ti y ahora te está buscando. ¿Y qué debería hacer, Raisa? Tengo miedo. Ilia y Yaroslav desaparecieron. Hace cuatro días que no están en casa y no contestan las llamadas. Y no sé qué pensar. Todavía no he acudido a la policía. Decidí primero visitarle. ¿Puede decirme dónde buscarlos? No tienes que buscarlos. Aparecerán ambos pronto. Y la muerte también llegará pronto a tu puerta. ¿Y qué debería hacer ahora? ¿Voy a morir? Veo que una mujer puede pedir quedarse. Permíteselo. Ella podrá detener la muerte. Olga llegó a casa tarde por la noche. Ilia y Yaroslav llegaron después de ella. ¡Qué imbéciles y malnacidos son ustedes dos! Ya incluso fui a ver a un evidente. No sabía dónde buscarlos. ¿Podrían al menos no apagar sus celulares? Llamo como una tonta no sé cuántos días. Perdónanos, Olga. Simplemente quería ayudar a Ilia. Sacudir su vida un poco. De lo contrario, con tal estilo de vida y de trabajo, siempre nos sentiremos obligados a ayudarle. Así es. Yaroslav tiene razón. Ya sabes, todos los problemas están en la cabeza. Y así decidimos ir los dos. Dejamos todos los celulares apagados en casa. Y solo en el tren nos acordamos de que no te habíamos dejado un mensaje. Bueno, pensamos que lo entenderías todo. No somos niños, sino dos hombres adultos. Vaya, qué bien hecho. ¿Y dónde estuvieron durante una semana? Ah, en la casa de campo de unos amigos. Tienen un lugar cerca para cazar. Bueno, claro que no fuimos a cazar, sino a pescar. Sí, el último día casi me ahogo. Me caí de la barca. Menos mal que Yaroslav estaba cerca. Los muchachos bajaron a la orilla y vieron que estaba gritando. Todo salió bien. Lo que faltaba. Claro que es muy malo que no me llamaron, pero... Me alegro de que hayan vuelto sanos y salvos. Casi me vuelvo loca. Perdónanos, Olga. ¿Van a comer? Sí. Tenemos mucha hambre. Soñamos con una sopa todo el día. Sí, y también con una ducha caliente. Entonces vayan primero a la ducha. Y mientras tanto, preparo la cena. Dos días después, Olga regresó a casa y descubrió allí a una mujer desconocida. Hola. ¿Y quién es usted? Ludmilla. Luda. ¿Ilia no le avisó? ¿Y de qué tenía que avisar Milia? De mí. Oh, Olga, ya estás en casa. Siento no haber tenido tiempo de decirte esto. Ella es Lyuda. Ella es mi novia. Por ahora, vivirá con nosotros. Ludmilla, puedo pedirle que vaya a la cocina, revise el hervidor. Me parece que lo encendí vacío. Y hay que poner el agua en el filtro. Entendí la indirecta. ¿Qué haces? ¿Qué te permites? No solo estás viviendo por mi cuenta. ¿También trajiste a una chica? ¿Y luego tendrás hijos? ¿Y quién va a alimentar ese campamento tuyo? Olia, no hagas ruido. Lyuda vivirá conmigo, es decir, contigo solo una semana. En su caso, ahora están terminando la remodelación. No tiene a dónde ir. Ah, sí. No tiene a dónde ir. Soportaré a tu novia, pero solo por una semana. Olga salió a la entrada para advertir a su esposo acerca de la nueva visita de Ilia. Hola. Hola. Ah, ¿por qué estás aquí? Te estoy esperando. ¿Qué ha pasado? Quería avisarte. Tenemos invitados. ¿Quién es esta vez? Ilia trajo a su mujer, pero solo por una semana. Y luego ambos se van. Así que es una buena noticia. ¿Qué dices? Estoy cansado de eso. Pero si ya habíamos hablado con Ilia sobre eso, estaba claro. Todo quedó acordado. Y sobre la independencia y todo eso. Y otra vez. Ilia es una persona perezosa y pegajosa. Tú tienes un apartamento, no un hotel. A mí tampoco me gusta eso. No se nota. Pero no puedo hacer nada, es tu apartamento. Y tampoco puedo hacer nada con Ilia. Te está manipulando, pero no me gusta esta vida. Dime, entonces, qué vamos a hacer. Un amigo me ofreció una casa de campo, temporalmente. Me mudaré para allá. Si quieres, puedes venir conmigo. O saca a tus invitados de aquí. ¿Y qué casa de campo es? Pues habitual. Una casa chica. Las comodidades están en el patio. No puedo proporcionarte ninguna otra vivienda. ¿Sabes qué? Tu posición me parece extraña. Tú parece que aún amas a tu ex marido. Lo mantienes a tu lado siempre. Yariq, ¿estás loco? Estas son las circunstancias. No me gustan estas circunstancias. Empacaré mis cosas y me iré. Y tú, haz lo que quieras. Raiza, hay una catástrofe en mi casa. Ilia trajo a una mujer, Ludmila. Se suponía que iban a vivir una semana, pero ya han pasado diez días y no parece que se vayan a mudar. Y Araslav está cansado de todo. Ex marido, sus novias. Se fue de casa. Ilia se siente culpable. Quiere hacer las paces y todos los días me llevan al trabajo y del trabajo a casa. Ella tiene su propio auto. En general, son hipócritas. Francamente, esta Luda no es mala, inteligente, divertida. Pero por su culpa, me quedé sin marido. Sin embargo, Araslav me llama e incluso almorzamos juntos dos veces. Pero no quiero vivir en la casa de campo de su amigo. Y él no quiere volver mientras tengamos a Luda, Ilia. Tengo miedo que me deje. ¿Puede ver lo que nos espera? Veo que tu matrimonio con Jaroslav durará poco. Entonces, ¿me dejará? No. Solo se divorciarán si tú lo quieres. La muerte está cerca de ti. Muy cerca. Haz lo siguiente. Cuando llegues a casa, compra una violeta y regálasela a Ludmila. ¿Y eso para qué? Le deberás mucho. Pronto lo entenderás. Hay un presagio. Si una mujer le regala una violeta a otra mujer, serán amigas fieles por el resto de sus vidas. Está bien. Le compraré una violeta a Ludmila. Gracias, Raisa. Adiós. Olga estuvo de turno durante los siguientes dos días. Y cuando regresó a casa, Ilia y Ludmila no estaban allí. Pero la esperaba Araslav. Olga estaba sorprendida y muy feliz. ¿Dónde está Ilia y Ludmila? Se fueron ayer. Fui a hablar con Ilia. Conversamos, entendió todo y finalmente se marchó. Porque era insoportable. Te extrañaba. Yo también. Compré una sandía. Es muy dulce. Pruébala. Después la pruebo. Prueba un pedacito. Hace tiempo que no comía una sandía así. Es excelente. Después abre, por favor. ¿Estás esperando a alguien? No, serán los vecinos. Hola. ¿Comiste algo o bebiste? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué está la policía? Hola. Soy la capitán de la policía, Ludmila Sidniva. Estaba investigando la muerte de tus colegas y encontré al asesino. Aquí está. No. No puede ser. Hace dos años, su mujer vino a dar a luz a su hospital. Por culpa de esos médicos. Minastia murió en el parto. Y dos días después, la niña también murió. El calcetín de una niña muerta. Entonces, ¿es tu hija? Sí. Después del funeral, decidí vengarme. Recuerdo a esa mujer y la niña. A la mujer nos la trajeron en estado grave. Tenía una infección, pero no le prestó atención. Y luego comenzó el parto. Aquí no hay culpa de los médicos. ¿Estás mintiendo? Nastia no se quejaba de nada. Fueron ustedes quienes mataron a ella y a mi hija. Bueno, no importa. Casi resolví el problema. Quité a las dos de en medio. Contigo resultó ser más difícil. Nos conocimos justo después de tu divorcio. Te tiraste encima de mí de inmediato. Pero pensé que sería aún más fácil. La esposa siempre está cerca. En cualquier momento. Yeraslav, lo siento mucho por tu esposa y tu hija, pero tú mismo necesitas ayuda de los médicos. Vamos a averiguar lo que necesitan. No te preocupes. Llévenselo y apuren a los expertos. La sandía puede contener veneno. Seguí a Yeraslav. Es bueno que Elia aceptó ayudarme. Te protegía. Ahora tendrás que venir conmigo a la estación de policía para dar algunos testimonios. Y aquí trabajarán los expertos. Pasaron cuatro días. Olga se recuperó de la conmoción y Ludmilla decidió que ya podía quedarse sola. A Olga ya no le amenazaba nada. Me he acostumbrado tanto a ustedes. Quiero hacerte un regalo. ¿Una violeta? Qué linda. Gracias. Gracias a ti. Me has salvado la vida. Es mi trabajo. Sabes, quería contarte algo más. Fui yo quien dirigió la investigación del caso de Kacha. La cerraron rápido, pero no hay testigos del atropello. Y luego, cuando falleció su colega, tampoco hubo testigos. Me pareció sospechoso. Revisé las cámaras de seguridad y descubrí que estaba la misma persona cerca. Descubrí quién es. Empecé a seguirlo. Luego me enteré de que se había casado recientemente. Menos mal que Elia era mi conocido. Le pedí que vigilara a su exmujer. Tenía miedo de que Yaroslav también quisiera matarte. Ya sabía que ustedes habían trabajado en el mismo turno, cuando su mujer daba a luz. Fue él quien las culpaba a ustedes de la muerte de ella y de su hija. Simplemente no había pruebas. Todavía no me puedo creer que Yaroslav me pudiera haber matado. Aunque ni siquiera sé cómo me comportaría yo en su lugar. Resiste, Olya. Todavía tienes mucho que superar hasta que todo se tranquilice. Gracias, Luda. Te estoy muy agradecida. Elia, no pensé que te diría gracias, pero si no fuera por ti, no sé qué hubiera pasado. Ves, a veces el tercer zapato es útil. Siento haberte llamado así. Yaroslav fue detenido y la investigación está en curso. Le espera una larga condena. Olga solicitó el divorcio. Ilia y Ludmila viven juntos. Olga a veces se encuentra con Ludmila. Se hicieron amigas. Hay un presagio. Si una mujer le regala una violeta en una maceta a otra mujer, serán amigas fieles por el resto de sus vidas. Gracias. 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 Gracias.